El nuevo edificio de la Escuela de Especialidades de PNC Los trabajos se iniciaron en marzo de 2018 y a lo largo del tiempo no solo se construye el edificio, se equipa. A la vez se capacita a personal policial, tanto en Guatemala como en Corea, donde participaron 51 policías en cuatro cursos impartidos. Somamente el agradecimiento al país de Corea, señor embajador, en este día agradecemos la inversión de más de 25 millones de quetzales, el equipamiento de fortalecimiento, no solo con una parte logística, sino también con cooperación técnica a través de la Policía de Corea. Nos han enviado ese fortalecimiento para que la Policía Nacional Civil se pueda tecnificar en ese sentido, pues adquirir más conocimientos. Y de hecho, pues ustedes lo vieron en diferentes recorridos. Tenemos una parte del fortalecimiento a la capacitación de técnicas de investigación pobreza, que es sumamente importante para fortalecer la investigación criminal en este país. Policía Nacional Civil, para proteger y servir.